¡Vamos que ya empieza! ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Vamos que ya empieza! Vale, está dentro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Vamos, vamos Argentina! Che, ¿qué pasa que Messi no está? ¿Pero qué? ¿No sabés? ¿Messi lo sacanaron? ¿En serio? ¿Y le insultó a la letra del partido pasado? ¡No! ¡Sí! La puta que lo parió. La FIFA lo sancionó por cuatro fechas. ¿Cuatro fechas? Sí, cuatro fechas. ¿Cuatro fechas? Cuatro fechas. ¡Estás jodiendo! FIFA la concha de su madre. Son unos hijos de puta. ¿La puta que lo reparió? ¿Y ahora? ¿Cuatro fechas? ¿Qué nos van a dejar afuera? Cuatro fechas es un montonazo. Cuatro fechas FIFA, son unos hijos de puta. Casi les quedaron una cabeza. ¡No, Messi, no! ¡Esto está a repósito! ¡No se está cagando! ¡No, no! ¿Y la Faitinelli qué hicieron? ¿Vos sabés algo? Van a apilar, pero hasta el próximo partido cuando no se sabe. Esta semana, no sé. ¡No! ¡No! ¡Nos están recagando! ¡Nos vamos a quedar afuera! ¡Nos vamos a quedar afuera! ¡No, no, no! ¡Nos vamos a quedar afuera, no lo puedo creer! ¡No, no! Ya está sacada, nadie me la puse. Espero que le vaya bien a la selección. Vamos a hacerle el aguante a Messi que lo necesitamos. Aguante, Argentina. ¡Vamos, Argentina! Acá tiene que robar una cabeza. Y la robé. ¡No, Messi, no! ¡No, no, no!